...calle, pero bueno, por suerte es una semana corta, digamos. Sí, 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 sí. Acá los bolonquis se arman, no hay ni feriado, digamos. No hay ni feriado. ¿Es así que hacen los arbolitos? No, bueno, ahí estaban un poquito aliviados porque hasta fin de mes, por lo menos, no se rompe el acuerdo con el fondo. Esto es minuto a minuto. Semana a semana. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Exactamente, sí, señor. Hasta diciembre. Sí, lo único que estaba tranquilo hoy era el dólar. Así que imagínate, con eso te digo todo. Claro, lo único tranquilo, efectivamente. Ni más ni menos. ¿Cómo estaba el ministro? No. Hay rumores, ¿eh? ¡Upa, Marcelo! Esta es la hora de la información, Marcelo. Hay otros que dicen que, bueno, que... Tensa calma, ¿no? Hay definiciones. Sí, claro, claro. Si masa no se cuela en una fórmula, va a ir malena. ¡Epa! Mirá, mirá, puede ir candidata a vicegobernadora, Daniel Kicillof o candidata a vicepresidenta. Eso está dando un anticipo de los dos. Le puedo preguntar qué info tiene de la escena entre Máximo, Cristina y Massa. Sí, sí, sí. ¿Qué os salieron de ahí? ¿Qué se dijo Alberto? Se filtró todo. Por ejemplo, los dos apuntados, Daniel Scioli y Alberto Fernández. ¡Epa! Le sacaron el cuero. ¡Tremendo! Yo creo que le estaban ardiendo las orejas a Daniel Scioli como a Alberto Fernández, porque le dijeron menos bonito, le dijeron de todo. ¡No, qué bueno! Y Aníbal Fernández, como las cosas que dijo de Máximo. ¡Tremendo! De la escena esa, bueno, de la escena esa, están viendo, digamos, qué hacen con Máximo Kirchner. Claro, claro, sí. ¿Qué hacen? Sí. Es un problema. Sergio Massa chicañó en la mesa y dice, por fin va a tener un trabajo. ¡Mirá! ¡No, no puede ser! No que la mamá se enoja. Lo hace como jodiendo. Se lo dice la mamá y la mamá después. Últimamente está muy culo y calzón, Cristina y Massa, ¿eh? Así que se dicen de todo. Y ella le dijo, ¿te acordás de 10 años? Mirá cómo panquequeaste. ¡Ujú! Ahora a quién te toca traicionar. No, claro. No puede ser. No, porque mamá, Marcelo, lo fuerte que tiene es que él tiene los textuales. ¡El detalle! Mirá, a quién te toca traicionar. ¡Qué fuerte esto! Dicho entre comillas. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. El otro día lo encontré ahí en un cóctel y le pregunté, ¿cómo es que tenemos? Y dice, y no puedo decir. No, claro. Son de rocas, no se dice. La fuente no. Pero esto es único, Marcelo. ¿Cómo tener los términos? Y la palabra, digamos, el volúpata lo usó mucho, Cristina, ¿sí? Sí, sí. Referido a Daniel Silva. Sí, a Ciro, trató así. ¿Qué le pasa a este pelotón? ¡No puede ser! No en esos términos. No, sí. Esa es la que más le gusta. Eso es un textual. Eso es un textual de Cristina. ¿Qué le pasa a este pelotón? Sí, claro. Ahora sí. De golpe le crecieron las bolas. ¡Epa! Sí. Bueno, hoy fue terrible. Hoy ya se blanqueó la Casa Rosada contra el Instituto Patria. Totalmente. Bueno, fíjense la presentación judicial, porque es muy interesante, que cierra con un abrazo fraterno peronista. Sí, sí, es muy bueno. Uno de los firmantes. Sí, sí. Sí, sí, bueno, está bien. Sí, sí, bueno, está bien. ¿Quién es uno de los firmantes, Amelia? Sí, entre los bomberos, no sé. ¿Ortel? No. ¿Ortel? ¿Ortel? ¿Ortel es la presentación? Ya, claro. ¿La tenés? Sí. Javier García y Víctor Hortel. Víctor Hortel. Víctor Hortel. ¿Ortel era? ¿Ortel era? Sí. Hortel. Hortel. No me difame. Hortel, Hortel, Hortel. Parece que Cristina dijo que se suture en el Hortel. ¡No! No rompan las pelotas. ¡Qué lenguaje! ¿Qué? ¿Qué? Eso es un... Y eso que para darle seriedad, digamos, a la presentación. Claro, claro. Totalmente. ¿Y del Prezi no hablaron en la cena? Sí. ¿De lo que él está haciendo? Claro, claro. ¿Iban disfrazados del hombre araña? No, pobre. Me imagino, me imagino. Tremendo. A Alberto le dicen. Tremendo. Sí, sí, sí. Ya, igual, da lástima pegarle al borracho, tío, a los tíos. Digamos, no le peguemos. ¿Qué término? ¿Qué término? Es como que ahora, ¿viste? ¿Qué término? No. Viste, es fácil. Porque no se animaron cuando nos encerraba todo y tenía el 80% más que positivo. Ahí, poco. Está muy bien. Está muy bien. Por eso. Ahora es fácil. Está muy bien. Sí, sí. Aprovechan. Pero bueno, después falta definir quién va a ser el candidato a vicepresidente Horacio Rodríguez de la Reta. Esa que está más cantado. Hay algunos, pero hay algunos que dicen, Willy, Morales dijo, ¿qué? ¿Qué yo vice de la Reta? ¿La Reta vice mío? Ah, mirá, ya grandó. Ahora el Alconso y yo. Claro. La Chacarita. Así que cuidado. La Chacarita. Así que no quiere leer esto. No, mami. Tanto, tanto, no. Quedan pocas horas. Le dijo así, vos no podés alojar la 9 de Julio, vos tenés que tomar mucha sopa. No. ¿Cómo está esto? ¿Qué fuente? ¿Qué es lo que tiene, Marcelo? No, no, Marcelo. No es un rujo. Vive de café en café. Es un rujo. Una mesa simultánea. Mamita. Sí. No es increíble. Están todos desatados. Impresionante. No, lo que va a ser el programa es ver a dos voces, mamita. Totalmente, totalmente. No. Como siempre, hoy en cierre lista todo. Sí. Vamos a tener anoche. El sábado. El sábado me toca compartirlo con Marcelo. Nosotros primero y después ellos. El corresponsal. Ah, mirá, claro, tienen 24 horas como si fueran un programa. Vamos a tener un corresponsal más largo de 8 a 10 y después ellos siguen. Ahí hay que lidiarse hasta las 23.59, ¿verdad? Mamita. Eso, viste, hace un programa generalmente de, bueno, hace el editorial. Sí, sí. Como un programa. ¿Qué está diciendo? Marcelo no se hace así. Cuando necesita contenido, entro yo. Muy bueno, muy bueno. ¿Vos pensás que va a ser hasta un minuto antes vamos a estar pendientes? Y la bomba, me imagino la bomba. Ahí tiran la bomba. Hasta último momento. Pero vos vas a tirar la bomba, seguro vos. Siempre, siempre. Ya te la anuncia, Marcelo te la anuncia a las 10 y ir a las 23.00. No quiero que me sacen de terrorita. Muy bueno. No, claro que no. Eso es cierto, Nelson siempre destaca lo que hace Marcelo cuando hay un último momento. Muy bueno, es único. Nelson siempre lo llama. Es único. Es un privilegio. No, tiene un caudal informativo bonito. Como Ignacio, digamos, del mismo nivel. En el último momento, ahí no le puede ganar nadie. En el último momento. Eso siempre, Nelson, igual el que está conmigo. Me acuerdo cuando salimos al aire, cuando tenía COVID Alberto Fernández. Sí, 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 claro. Nelson está siempre sin juegas. Es un clases. Es un clases. Marcelo iba a ver alguna cosa así. Pero para, va a ser el corresponsal extendido, Nelson, el todo. Y probablemente tendremos de 20 a 22 y después de 22 a 24. Va a ser él. Porque como está tan complicado. ¿Y le van a pagar horas extras? Ojo, Nelson, que a las 24 es cuando recién empieza. No sé qué horas. No sé qué horas es lo que presentaron. ¿Le van a pagar horas extras o no? ¿Qué horas es esta? Me tienen que quedar medio canal. Feriado, sábado, domingo. Marcelo, no. Ya me tienen que dar a la acción. Los imprescindibles. O sea que va a ser a tres voces. A tres voces. No, está con el gato. Espero que se sume Carlos también. Qué bueno. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, querido? Claro. Vamos, Carlos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Atento a lo que diga el sátrapa. Ahora de 18 a 20. Muchas gracias. Porque va a ser muy importante. Este programa del sátrapa no para de crecer. Me dijeron que Beto Valdés también tiene mucha información. ¡Tremendo lo de Beto! Esto es bien. Una máquina. Otra que la bomba de Bonelli. Así que a seguir escuchando. Ayer tiró dos o tres. Muy buena como siempre. Así que va a venir acá, Carlos. Ayer hablé con él. Le mando saludos. Y va a venir para un pase. No me ilusiones. No, va a venir, va a venir. ¿A qué hora va a venir? No lo sabemos todavía, pero va a venir realmente. Así que ya me lo confirmó. Es un horario que le viene bien. Obvio, tiene un viaje ahora. Periodista de los diarios. Tiene un viaje ahora y cuando regrese vamos a... Sí, seguramente. Muy bueno. Acá el amigo Sergio desde Tandil me manda los carteles. Sí. Daniel Jolly. Sí. Dos mil veintitrés. Colores naranja y azul. Muy bueno, muy bueno. Y acá en Tandil dice Jorge Coronel es su referente. Mira, mira. O sea que ya los afiches... Están gastando mucha plata en acto. Bueno, un gran beso para Mirta Massini, para Virginia Miller, para Leti Piro, también para Claudio Franco desde Santa Fe. Y el amigo Ricky Paglione dice, Carlos, te mando este chiste. A ver. El nieto acompaña a su abuela a rendir un examen de manejo porque ella quería manejar. Había cumplido 80 años pero dice, yo quiero seguir manejando. Estaba muy bien, muy lúcida la señora. Pero claro, el nieto, medio desconfiado, le dice al instructor, no la pruebe, ya tiene 80 años. La queremos cuidar en la familia. Es muy testaruda, ¿vio? Llega el examen, entonces el instructor, obviamente, billete mediante, le empieza a dificultar el examen. Entonces le dice, a ver señora, una pregunta. Es de noche y de frente en la ruta B2 Luces. ¿Qué piensa? Bueno, que es un automóvil que viene de frente, dice la señora. Sí, sí, pero ¿cuál? Le dice el instructor. Puede ser un sedán cuatro puertas, un auto deportivo o, no sé, una Suran o una Ferrari. Bueno, a ver, está bien. ¿Quién sé yo? Una Ferrari. No, está desaprobada. Ok, ahora dígame si ve una sola luz de frente. Bueno, seguro es una moto. Sí, sí, pero ¿cuál? ¿Qué marca? ¿Una Harley? ¿Una Suzuki? ¡Ay, qué exigente! Una BMW. ¡Epa, qué moto! La señora se va, enojada, porque se da cuenta que la estaba cachando, y antes de atravesar la puerta le dice, si es de noche, y ve una mujer revoleando una cartera en lo oscuro. Dice, ¿usted qué piensa? El instructor le dice, y bueno, que es una prostituta. Y ella le dice, sí, pero ¿cuál? ¿Puede ser su mujer, su hermana o tu mamá? ¡Oh, oh, oh! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Y ende! Gracias.